De regreso en Noti Vida, gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia Palacio, que como siempre nos trae el acontecer en nuestras diócesis. Adelante. Muchas gracias chicas, bendiciones para todo el público de Noti Vida. Un placer compartir con ustedes algunas informaciones sobre las diócesis de nuestro país. Iniciamos en el este, en San Pedro de Macorís, donde Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de dicha demarcación, Monseñor José Grullón, obispo emérito de San Juan de la Maguana y la primera dama Raquel Arbaje, dieron el primer palazo para la construcción del Templo María de la Alta Gracia en Olloncito, Ato Mayor, con motivo del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, el pasado viernes 25 de febrero. Monseñor Grullón, presidente de la Comisión Nacional del Centenario, explicó que el proyecto se realiza en el marco del Año Jubilar Altagraciano, en el que la Iglesia celebra los 100 años de la coronación de la Virgen, un acontecimiento histórico para el pueblo dominicano, pues creo que le debemos más de lo que la gente cree, como patriotas y como dominicanos, puntualizó Monseñor Grullón. En las palabras de bienvenida, Monseñor Santiago Rodríguez, resaltó la importancia de los templos para la feligresía, al señalar que esperamos y confiamos que este pequeño templo traiga grandes bendiciones para nuestra región y por ende, para nuestro pueblo dominicano. En tanto, la primera dama Raquel Arbaje agradeció a todos los que han aportado y continúan trabajando para que esta iniciativa sea posible. El templo formará parte del circuito Camino de la Altagracia, que irá desde el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana, seguido del Templo Amaría de la Altagracia en Olloncito, luego continuará en Santa Cruz del Ceibo y culminará en la Basílica de Higüey, según explicó Quircis de los Santos, miembro de la Comisión Nacional del Centenario. ¿Por qué hacer esta obra en Olloncito? se preguntará todo el público de Notivida. Bueno, les cuento que según la tradición, en esta comunidad de Atomayor estaba la posada donde un anciano entregó la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia al hacendado español que deseaba complacer la petición de su hija menor, la niña de Trejo, a quien la Virgen se le apareció en sueños. Continuamos con más informaciones y es que en ocasión del Día de la Independencia Nacional, varios obispos de nuestro país compartieron a través de sus redes sociales algunas exhortaciones al pueblo dominicano. A continuación, las comparto con ustedes. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, expresó que la patria se hace grande cuando sus ciudadanos le sirven sin egoísmos personales, sin resentimientos ni ambiciones desmedidas. Así se asumen los ideales de nuestros padres fundadores y con orgullo celebramos nuestra independencia nacional. Lo expresó a través de sus redes sociales. Por su lado, Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega, dijo que con la independencia nacional, Dios nos ha regalado la riqueza espiritual de la libertad, paz y el amor. Al tiempo elevó una oración para que Dios ilumine a las autoridades y familias, para que trabajen con el objetivo de engrandecer la patria. Gracias a todos ustedes. Continúen en sintonía. Aún faltan muchas más informaciones en Noti Vida. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Veamos. Un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante, los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual, mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra. Para que el pan de todos, y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones, desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insancetez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la reina de la paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Y en otra información, el mensaje del Papa para la cuaresma en este año 2022, no nos cansemos de hacer el bien. El Papa Francisco ha exhortado a meditar asiduamente a la palabra de Dios, para fortalecer la vida cristiana como colaboradores de Dios, haciendo el bien con la oración, el ayuno y la caridad. El Santo Padre inició su mensaje recordando que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. En el segundo apartado del mensaje para cuaresma 2022, el Papa exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, de manera especial a través de la práctica cristiana de la oración, el ayuno y la caridad. No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre, sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa, así lo afirma el Santo Padre. También invita al ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma, para que fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. Y el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha informado que el Papa Francisco visitó este 25 de febrero la Embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede, ubicada en la Vía de la Conciliación, en Roma. Durante su visita, que duró más de media hora, explicó Mateo Bruni, el Papa quiso expresar al embajador Alexander Adep, su preocupación por la guerra en Ucrania, ante la evolución de hechos, tras los primeros ataques militares perpetrados por Rusia en territorio ucraniano, que iniciaron el pasado 24 de febrero. El Santo Padre sigue de cerca toda la actualidad de la delicada situación en el país del Este, donde ya se cuentan varios muertos y heridos. En esta ocasión, el Santo Padre lanzó un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, y que es el Dios de la paz y no de la guerra. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Así lo afirmó el Santo Padre. Y con esto nos vamos a la pausa comercial. Mantenga la sintonía. Al regreso conocemos las novedades del arte en la Iglesia. ¡Gracias!